¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a este inicio de semana. Hoy lunes 9 de mayo comenzamos esta segunda parte de nuestros informativos aquí en Tele7. Queremos acompañarles en este ratito de directo, ya lo saben, y también saben que nos pueden seguir en nuestra repetición y, por supuesto, en nuestras redes sociales, donde cada vez tenemos más y más seguidores y seguidoras. Comenzamos la semana, como es Menester, bueno, con muchas noticias, por supuesto, con mucha información local, nacional, internacional, universal, pero lo primero, es lo primero, tenemos los datos, saben que ahora mismo se actualizan una vez a la semana, antes era diariamente, cuando eran los momentos más complicados de esa pandemia, luego pasaron a ser dos días a la semana y ahora mismo, bueno, pues tenemos esa actualización un día a la semana, que son los lunes. Ahí tenemos los datos, bueno, hay un incremento, es que, bueno, pues es así, ya se, yo creo, barajaba y ya se suponía o se sospechaba que iban a subir los casos, la incidencia, teniendo en cuenta, bueno, pues que llevamos pocos días con esa, bueno, libertad total, sin mascarilla en interiores, con encima una Semana Santa de por medio, que aunque todavía no era oficial lo de la mascarilla en interiores, porque fue después de Semana Santa, recuerdo, ya habíamos a gente sin mascarilla en los interiores, y ahora se están celebrando un montón de, bueno, pues concentraciones, conciertos, bueno, la feria de abril que ha sido este fin, bueno, que ha terminado este fin de semana, bueno, pues una cierta normalidad y, bueno, pues hace que evidentemente suba esa tasa y esa, bueno, pues esa incidencia acumulada. Tenemos en cuenta que, bueno, pues damos los datos de aquí, como ven, en los últimos siete días, pero claro, ya llevamos unos cuantos, después de Semana Santa, creo que fue, si no me equivoco, después del lunes de Pascua, cuando se eliminó la mascarilla en interiores. Ahí estamos viendo el número de positivos de la última semana, asciende a 6.000, más de 6.400 positivos, la tasa de incidencia acumulada en la última semana, que recordemos que estamos actualizando los datos cada lunes, ahí ven también los datos y también la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días. Hay un incremento, es evidente, bueno, y yo creo que ya se, bueno, pues se contaba con ello, porque una vez eliminado la obligatoriedad de llevar la mascarilla en interiores, pues bueno, pues iba a subir la tasa, pero bueno, lo bueno es que, y lo deseable es que esté controlado, evidentemente, como decimos, y ya llevamos semanas y semanas hablando de ello, ya nos dicen las autoridades y los expertos sanitarios y los responsables de las instituciones sanitarias y demás, que bueno, pues nos tenemos que acostumbrar a convivir con el virus, porque, bueno, pues parece que va a estar todavía un tiempo con nosotros y con nosotras y también con las diferentes variantes. Estamos viendo los casos en cuanto a nuestra comunidad autónoma vasca, en Euskadi, nuevos positivos en Alba 84, Vizcaya la cabeza 169 y Vizcaya 150. Son más o menos, pueden subir un poquito respecto a la semana pasada, pero bueno, pues son datos que, bueno, pues que no nos llevan a una alarma extrema, bueno, pues la verdad que esperan un poquito, esperemos que no, que bueno, pues que si suben un poco, si hay esos positivos, bueno, que esté todo controlado y que sean, bueno, pues positivos, vamos a decir, o personas que si contran el virus, la enfermedad, pues que tengan los menores síntomas posibles y que no conlleven ningún problema y que no ofremen parte de esas personas de riesgo, ¿no? Y que son los que siempre hablamos de ellos, los mayores de 65 años, que es lo que también más nos preocupa. En cuanto a municipios, estamos viendo Bilbao, Baracal, los Estados Portu, bueno, pues estos son datos de esta última semana, recordemos que la última actualización fue el pasado lunes y bueno, pues son cifras, pues inferiores, evidentemente, afortunadamente, pero bueno, todavía tener en cuenta, con lo cual, por eso decimos que tenemos que estar acostumbrados o vamos a tener que convivir con el virus o con las diferentes variantes, por eso, bueno, hacemos ese diamiento a la responsabilidad individual, que aunque, bueno, no sea obligatoria la mascarilla, pero si estamos en un espacio cerrado, muy, muy, muy cerca de una persona o si tenemos algún síntoma, pues quedarnos en casa, que no es una obligatoria ya las cuarentenas, que no, que, bueno, pues ser un poquito consecuentes, más que nada para no propagar o seguir contagiando a personas y que esto sea el cuento nunca acabar. Tenemos ahí esos datos, vemos esos municipios con esos datos actualizados hoy lunes 9 de mayo y continuamos enseguida. Bueno, y vamos a ver imágenes, bueno, ya escuchamos, porque yo le he puesto, bueno, pues he montado la pieza, bueno, pues dicho así, con sonido para precisamente que se escuche también todo lo que se vivió en esa auténtica batalla campal que tuvo lugar, bueno, pues este fin de semana en Bilbao. Por ponerles un poquito en antecedentes, desde el viernes hasta ayer de domingo, el equipo de baloncesto israelí, que espero pronunciarlo bien, Jopuel Olón ha estado en Bilbao disputando la Final Four Basketball League y, bueno, pues iban a disputar el partido, los partidos, y evidentemente traía a sus aficionados y demás. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues una de las asociaciones pro-Palestina, pues convocó una manifestación, precisamente, si no me equivoco, perdóname si no les digo bien, creo que fue el sábado, o hizo un llamamiento a una manifestación y además con un comunicado que yo tengo aquí, bueno, pues diciendo que mientras los representantes deportivos israelíes se pasen con normalidad por las competiciones europeas, el régimen sionista mantiene una ocupación militar sobre el territorio palestino y somete a su población a un auténtico régimen de apartheid. Bueno, un comunicado, una manifestación que se convocó, ¿qué pasa? Que hubo un choque entre la asociación en defensa pro-Palestina y personas que salieron a manifestarse, pero también a, bueno, pues a defender sus ideas, no sé si empezaron a empezar, y los aficionados israelíes, pues claro, pues también, pues se defendieron y uno y otro, y como se suele decir, uno y otro en la casa sin barrer, uno tirando sillas, los otros piedras, el caso es que Bilbao se convirtió en un escenario, vamos, de auténtica guerra, esto es, yo me parece inadmisible, porque me parece que hay maneras y maneras de defender los ideales de cada uno, cada otro, pero no a través de, bueno, una concentración deportiva y luego utilizarlo a modo de política, y bueno, pues vamos a escuchar el sonido de, bueno, pues de al final de este enfrentamiento que tuvo lugar, como decimos en las calles de Bilbao. ¡Ven a los israelíes! 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 ¡ ¡Eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh! Bueno, lo peor de todo que al final se desdibuja el tema de la computación deportiva y bueno, nos quedan estas imágenes que han salido en todas las noticias, en todos los informativos y bueno, pues al final también pagando los platos rotos, nunca mejor dicho, en las sillas rotas, los vecinos, los hosteleros, y la gente de Bilbao, bueno, pues por esta confrontación que sabemos que viene de lejos y evidentemente es algo que queda por resolver y lamentablemente parece que no tiene visos por lo menos de aquí a un corto plazo, pero que bueno, se aprovecha cualquier excusa, como es una computación deportiva, para bueno, pues sacar a relucir, pues sí, el conflicto que hay ahora mismo entre Israel y Palestina, eh, y el pueblo palestino, bueno, que ahí no entramos y podemos, por supuesto, estar de acuerdo en apoyar al pueblo palestino, pero claro, al final los aficionados israelíes venían a dar un partido, bueno, esto es algo complicado, ¿no? Vamos a entrar más a valorar, porque claro, pues no sabemos quién empezó, quién provocó, ahí están las imágenes, si fueron los manifestantes, eh, para defender al pueblo palestino, si fueron los israelíes, los de este equipo de baloncesto que iban a disfrutar de un partido, pero luego también se enzarzaron, el caso es que tenemos esas imágenes, y eso, bueno, no favorece tampoco a ni unos ni a otros, así que bueno, eh, y tampoco también, pues bueno, lo que decimos, al final, eh, también el, eh, el municipio de Bilbao, los bilbao, los bilbaínas y los hosteleros, ¿qué culpa tenemos para que nos tiren las sillas y nos destrocen aquí los locales, eh, en este tema? Bueno, pues queda dicho, menos mal que vamos a cambiar de asunto y vamos a ir a una celebración, eh, hoy es el día de Europa, eh, y en, eh, bueno, pues, eh, en el Parlamento Vasco se ha celebrado una jornada para celebrar tal efeméride, el día de Europa, y, eh, en este caso, bueno, pues se ha hablado en esa jornada de la importancia de una Europa unida y en paz, eh, con las visiones de Estonia, Lituania y Ucrania, una, vamos a decir, una jornada, pues eso, precisamente para resaltar los valores europeos, la paz, la convivencia y también, bueno, pues la, la normalidad, esperemos que llegue dentro de poco lo que es, bueno, pues a este mundo, tal, lo con el que vivimos. Vamos a, bueno, sacar un pequeño resumen de lo que ha sido una jornada bastante intensa, recordemos, hoy día, de Europa. El proyecto de la Unión Europea se constituyó para construir la paz, nació como un instrumento para evitar la guerra entre europeos y construir una sociedad mejor basada en la democracia. El respeto a los derechos individuales y colectivos está en la raíz de la Unión Europea, que ha unido en un proyecto común a naciones y pueblos con identidad y cultura propias. 500 millones de ciudadanos y ciudadanas vivimos en un marco político basado en los valores de la democracia, superando las divisiones y guerras que Europa vivió en siglos pasados. A lo largo de la historia, la guerra ha sido lo habitual y la democracia la excepción. La paz y la seguridad inherentes al proyecto de la Unión Europea en las últimas seis décadas no se pueden dar por garantizadas. Hay que trabajarlas en todo momento. El 24 de febrero cambió el mundo. La guerra ha tocado a Europa y a Occidente. El porvenir no será igual. La guerra que se está librando en Ucrania nos afecta a todos. Tiene consecuencias en nuestra economía, en nuestra forma de vida y no debemos olvidar a quien la sufren directamente. La guerra tiene que acabar y cuando eso ocurra, la Unión Europea deberá de seguir ayudando a Ucrania en su reconstrucción. De cara al futuro, Europa necesita consolidar los vínculos económicos, culturales y políticos básicos de la Unión. Europa debe reafirmarse en los valores de la libertad y la democracia que le son propias. Los valores de Europa. Y si por alguna causa Europa perdiera la batalla de los valores, se perderían todas las batallas. Se perdería Europa. Europa es nuestra casa común. Hagamos la más grande acogiendo a quien aspira a la paz y a la democracia. De ese modo, reforzaremos Europa y la haremos más solidaria y más justa. Hoy, en este foro de encuentro y diálogo, contamos con la participación de representantes de Estonia, Lituania y Ucrania para que nos ofrezcan la visión que de la Unión Europea tienen desde cada uno de sus países. Lituania y Estonia son miembros de la Unión Europea desde 2004. Ucrania entró en la fase final de aplicación del proceso de ratificación en septiembre de 2017. La mayor parte del acuerdo ya se está aplicando, fomentando unos vínculos políticos más profundos, unas relaciones económicas más sólidas y ahondando en el respeto de los valores comunes. Robert Schumann hizo su declaración convocando a los medios de comunicación. Hoy, los medios de comunicación nos mantienen puntual y dramáticamente informados de una situación inimaginable hace unos meses. Estamos asistiendo a la invasión militar de Rusia a Ucrania, a una guerra de invasión en territorio europeo. Hoy, 72 años después de la declaración Schumann y 75 días de la invasión, queremos en este día reafirmarnos en nuestro absoluto rechazo a una agresión que pone en peligro la paz y la seguridad de toda Europa y manifestar nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo de Ucrania. La Unión Europea, que agotó durante meses las vías del diálogo para resolver pacíficamente el conflicto, ha seguido ofreciendo apoyo y solidaridad a Ucrania ante esta situación de invasión y agresión militar. Europa, los países europeos, han respondido rápida y decididamente a la agresión, adoptando medidas humanitarias y financieras para responder al extraordinario número de refugiados provocados por la guerra. Y también, y por unanimidad, la Unión ha impuesto a Rusia una serie de medidas, restricciones y sanciones por sus acciones. Ante esta grave situación, la única respuesta posible y necesaria es construir una Europa basada en valores comunes, como la democracia, la paz, la justicia social, la solidaridad, la subsidiariedad y el respeto a la diversidad y al medioambiente. Queremos hoy recordar que el día 25 de febrero, la Junta Directiva de Eurobasque, compuesta por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y que comparten los ideales de construir una Europa unida, federal y pacífica, adoptó de forma unánime una declaración institucional que recoge bien el espíritu pacifista, democrático y de respeto a la diversidad que representa el proyecto europeo para los y las ciudadanas de Euskadi y en la que expresamos la conmoción y el más absoluto rechazo por la agresión de Rusia y mostramos nuestro apoyo y solidaridad al pueblo de Ucrania. Este ha sido también un año intenso para Europa en otros aspectos muy relevantes y esto ha supuesto el despertar de una conciencia europea para muchos ciudadanos y ciudadanas que han visto cómo Europa es el marco para solventar los graves problemas que nos conciernen, la gestión de la pandemia, la vacuna contra el coronavirus, las medidas económicas para amortiguar la crisis económica, el imparable precio de la energía y, finalmente, la guerra de agresión. Hoy celebramos también el proyecto europeo en el marco de la conclusión, hoy mismo, de la Conferencia sobre el futuro de la Unión, iniciada en 2021, ha ofrecido un foro a la ciudadanía, la sociedad civil, los Estados miembros y las instituciones europeas para llevar a cabo un profundo debate sobre el futuro de la Unión en las cuestiones cruciales para el desarrollo de Europa a medio y largo plazo. Nosotros también sufrimos la guerra y el exilio y no deberíamos olvidarlo. Yo creo que este tiene que ser el punto de partida ineludible. No deberíamos olvidar el desamparo que sufrimos cuando las potencias occidentales primaron el cálculo geopolítico sobre los valores después de la Segunda Guerra Mundial. Y tampoco deberíamos olvidar la inmensa generosidad de muchos pueblos que acogieron a nuestros inmigrantes, a nuestros refugiados, cuando fue necesario. El proyecto político europeo surgió como una respuesta a la guerra, a la dictadura y al exilio. Y este proyecto político sigue siendo más necesario que nunca. Evidentemente, esto en los últimos dos meses ha quedado todavía más claro porque había gente que empezaba a dudarlo. Y por eso celebramos hoy, como todos los años, el Día de Europa. Porque, como cada año, es necesario recordar estos orígenes y recordar que Europa es, ante todo y sobre todo, un proyecto de paz, es un proyecto de valores y es un proyecto de democracia. Y en esta ocasión nos gustaría saber, conocer de primera mano, los puntos de vista de estas tres fantásticas ponentes que hemos invitado y que han aceptado amablemente para contarnos cómo ven desde sus países, desde los países bálticos, desde Ucrania, este proyecto que es nuestra querida Unión Europea. Bueno, y hoy Día de Europa, qué mejor que contar con nuestros amigos y amigas de UNICEF. Damos la bienvenida a Sara Collantes, ella es especialista en migraciones, precisamente, de UNICEF. Sara, buenas tardes. Sara Chaleón. Hola, buenas tardes. Bueno, Sara, qué mejor que, fíjate, hoy Día de Europa, precisamente, para hablar de Concordia, del trabajo que está haciendo, bueno, pues a nivel europeo, todos los países, nos vamos a centrar un poquito en el Estado español, evidentemente, y en Euskadi, por estar aquí en el territorio, pero se está haciendo un esfuerzo importante, no sé si todos los países por igual, pero yo creo que el Estado español es uno de ellos, y Euskadi más todavía si cabe, en, precisamente, brindar apoyo, y estamos escuchando, ¿no?, el tema, por ejemplo, de esa crisis, ¿no?, humanitaria, bueno, pues, provocada por la invasión de Rusia, la Rusia de Putin, que luego veremos que hoy celebra el Día de la Victoria, es así, ¿no?, es una cara y otra nena, bueno, pues, esa invasión de Putin a Ucrania, ¿no?, con todo lo que ello conlleva y con una auténtica crisis humanitaria que no veíamos, Sara, desde hacía años, ¿no? Sí, así es, la verdad es que son ya más de 5 millones de refugiados en Europa, más de 2 millones de niños y niñas que han salido de Ucrania buscando protección. La situación es desesperada. Nos comentan nuestros compañeros que están trabajando en Ucrania que realmente los niños y niñas están sufriendo un fortísimo impacto de esta guerra sin sentido que está truncando la vida y la salud y el futuro de miles y miles de personas. Sara, nos enfrentamos, como decimos, a una auténtica crisis humanitaria y con unos retos a nivel europeo, a nivel de países que no sé si estamos preparados para afrontar a nivel estatal, a nivel de España, estábamos preparados para afrontar este reto, ¿no?, de acoger a miles y miles y miles de refugiados, ahora hablaremos, ¿no?, de los peques, ¿no?, de los niños y niñas que vienen muchas veces solos o acompañados, no por sus padres y madres, ¿no?, o ni por sus tutores, ¿no?, que vienen, bueno, pues escapando como pueden, pero ¿estamos preparados para una situación así? ¿Nos ha pillado un poquito a contrapié o teníamos ya sentadas ciertas bases? Europa ha demostrado una respuesta rápida y bastante eficaz a esta crisis en contraposición con otras crisis de refugiados que ha tenido Europa, ¿no? Y esto es esperanzador porque quiere decir que existen mecanismos de coordinación, normativos, financieros, para poder abordar este tipo de situaciones. En un tiempo récord se alcanzó un consenso para dar un marco de protección temporal a estas personas y este marco está funcionando. No quieren decir que no haya enormes retos por el volumen tan grande de personas que se están desplazando en toda Europa, pero estamos bastante satisfechos con cómo se está abordando el manejo de la crisis en general. En España, en sintonía con esta respuesta europea, también se ha actuado con bastante diligencia y estos pasos que se están dando en la acogida, pues están teniendo algunos resultados importantes. Pero como digo, hay muchos retos, la crisis será larga y hay problemas ya de integración social, hay casi 130.000 personas que han llegado a España y aunque la primera acogida se está organizando bastante bien, pero hay retos de integración sociolaboral, educativa, etcétera, que tenemos por delante. Fero, antes de ahondar un poquito más en esos retos, Sara, estabas comentando los datos de 130.000 personas refugiadas que han llegado a España, unos 85.000 ya tienen protección temporal y el 38% son niños, niñas y adolescentes. Hasta el pasado 2 de mayo, hace unos días, había unos cerca de 843 niños y niñas no acompañados registrados. Desde UNICEF veis que ahí es donde también tenéis vosotros que incidir porque, bueno, pues se suma la problemática de salir, de escapar del horror de la guerra, de una situación que hablaremos también del tema de la salud mental, de todo cómo se va a gestionar, personas tan jóvenes que han tenido que vivir un auténtico drama y que, bueno, pues eso conllevará un tiempo de recuperación, pero también el llegar a un país diferente, a un lugar extraño, sin nadie, casi casi de su familia. Sara, ¿cómo estáis gestionando estos menores niños y niñas no acompañados? Es una de nuestras grandísimas preocupaciones en Ucrania, en los países fronterizos a Ucrania y, por supuesto, también en España. Es verdad que todavía a España no han llegado muchos, pero tenemos la sensación de que este número irá aumentando porque estamos detectando en Polonia, en Moldavia, en Rumanía un número cada vez mayor de niños que se encuentran sin referentes familiares. Nos inquieta sobre todo porque cuando se producen guerras y conflictos y desastres naturales, en general situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, hay separaciones familiares, niños que acaban solos y problemas de registro, que son los que también se están dando en este contexto. Cuando se dan estos problemas de registro aumenta el riesgo de ser víctimas de trata de seres humanos y por ello se ha convertido en una enorme prioridad para UNICEF en toda Europa. Estamos trabajando con autoridades de todos los países para procurar que se refuercen los mecanismos de protección y también en España, aunque he de decir que se está actuando también con bastante diligencia en este ámbito y se han tomado algunas medidas interesantes para prevenir algunos riesgos de desprotección. Fíjate Sara que algunas veces, bueno es más, siempre lo hemos comentado aquí en el programa y sobre todo al comienzo de esta invasión de Rusia-Ucrania, había ese nerviosismo y gente que decía, bueno yo cojo mi coche, una furgoneta, alcojo una furgoneta, lo que sea y voy y saco a las familias y ayudo lo que pueda, que bueno ahí está la buena voluntad de las personas solidarias, aquí en Euskadi hemos visto un montón de casos en el resto del Estado español, de bueno de querer ponernos los granitos de arena y sacar a esos niños, niñas, a esas familias, creo que decíamos, ojo y lo hemos comentado aquí y gracias a UNICEF que nos habéis también contado y habéis explicado totalmente bien, a ONG, a Cruz Roja, a otras entidades que decían, ojo, calma, que está muy bien el querer ir, pero no se trata de ir allí, coger con el coche y sacar una familia o sacar unos niños, porque es que se puede ir con la buena voluntad del mundo, pero que claro, hay gente que va no con esa buena voluntad sino precisamente como estabas comentando, a aprovechar y hacer el mal, incluso ya hemos visto gente que ha ido a, bueno pues ha pedido dinero por sacar a familias de Ucrania, o sea para lucrarse de esta terrible guerra, con lo cual Sara, ha habido un momento, ¿no?, de donde habéis tenido que me imagino que, bueno, pues estar ahí trabajando a tope, como estáis trabajando ahora, pero también con las instituciones, diciendo, a ver, ¿cómo vamos a coordinar todo esto para que se puedan sacar las familias a los niños, pero que luego tengan también un destino donde ir y para que no cada uno diga, bueno, saco a los niños lo que se hace con esto. Ha sido complicado, ha habido un momento en que ha habido, no desbordamiento, pero que ha habido ciertos momentos en que dices, bueno, madre mía, es que la solidaridad hay veces que abruma, ¿no?, y hemos tenido que informar de que nadie podía ir allí y sacar a los niños porque eso es secuestro, o sea, no se puede sacar a los niños así de cualquier manera, ¿no? Sí, la verdad es que antes que nada, ya que, ¿no?, lo mencionas, agradecer de nuevo la solidaridad, ¿no?, de toda la sociedad, de todas las personas que se han acercado y que han puesto su ayuda y su grano de arena y que siguen, ¿no?, prestando interés y ayuda en esta tremenda, tremenda crisis, ¿no?, y la guerra y todas las consecuencias asociadas, eso vaya por delante. Pero sí que tienes razón que esto ha sido nuestra principal preocupación en las primeras semanas posteriores al estadio de la guerra. Hemos trabajado de noche y de día para procurar que se entendiera bien cómo se tenían que hacer las cosas cuando se trata de menores de edad, ¿no? Que cualquier iniciativa ciudadana interese en acoger a niños tenía que ser coordinada y supervisada por las autoridades competentes, en este caso de protección de infancia, que en ningún caso se podían traer a niños de lugares, ¿no?, de países fronterizos sin autorizaciones expresas de las autoridades de protección competentes. Porque, como bien decías, el riesgo de trata está ahí, es muy grande y teníamos todos que luchar contra él, ¿no? Entonces, sí que han sido momentos de muchísima preocupación para UNICEF en toda Europa, también aquí en España. Hemos trabajado codo con codo con las autoridades estatales y también en todas las comunidades autónomas. La verdad es que se ha reaccionado muy rápido, se han generado protocolos, se ha difundido información de calidad. Los medios de comunicación también nos habéis ayudado y agradecemos toda esta labor proactiva de hacer llegar a la sociedad, mensajes claros, información veraz, de que la solidaridad es magnífica, pero que tiene que estar bien canalizada y supervisada por las autoridades, sobre todo cuando tiene que ver con la vida y la protección de los menores de edad. Sara, ¿y ahora cuáles son los principales retos? ¿Qué os estáis encontrando desde UNICEF trabajando con esos miles y miles de refugiados, refugiadas que están llegando a nuestro país, familias, adultos, pero menores de edad, como recordamos, y desde UNICEF? ¿Cómo estáis un poquito canalizando esa ayuda? Porque hay diferentes patas, vamos a decir, o diferentes líneas de actuación para canalizar esa ayuda, ¿no? No solamente sacarles, que ya es fundamental, ¿no? De allí, del horror de la guerra, sino luego, bueno, pues, conseguir esa atención, como comentabas antes, integral, ¿no? De integración y demás. Retos ahora mismo, por, bueno, o pasos que estáis dando desde UNICEF, Sara, para que estas personas, bueno, pues, se encuentren aquí, si no es para siempre, porque ellos siempre dicen, yo quiero volver a mi hogar, yo al final me he tenido que ir, obligado, obligada, porque, porque ha estallado la guerra, pero yo estaba muy tranquilo, tranquila en mi hogar. Bueno, el tiempo que sea necesario, ojalá que pueda volver pronto, pero el tiempo que sea para estar aquí. ¿Cuáles son esos retos? Bueno, hay retos que tienen que ver con seguir supervisando las iniciativas solidarias, ¿no? Para que estén dentro de este marco, pues, controlado y coordinado por las autoridades competentes. Este reto es continuo. Es importante trabajar también para que haya medidas de protección social, de apoyo a las familias ucranianas que ya estaban aquí y que están acogiendo en sus casas a otras familias y amigos que están llegando. Esto nos preocupa muchísimo porque la vulnerabilidad social y económica de estas familias residentes en España está creciendo y no hay suficientes mecanismos de protección social para ellas. Hay también retos que tienen que ver con el sistema de acogida a refugiados, porque han abierto muchas plazas de emergencia en residencias, en hoteles, pero es hora de ir pasando a la gente a pisos donde la vida familiar, pues, dé lugar a una normalización de la vida de los niños. Retos que tienen que ver con la educación. Hay más de 17.500 niños ya escolarizados en España, cosa que es realmente, diríamos, de agradecer y estamos muy contentos con los progresos y la agilidad. del sistema educativo, pero no todo es escolarizar. Ahora hay que dar una respuesta mucho más integral en cuanto a atención psicosocial, acompañamiento al itinerario educativo, etc. Hay retos que tienen que ver con la integración sociolaboral de madres que han llegado con tres, cuatro hijos y que tienen enormes retos para salir adelante a nivel económico y laboral. Y, por último, quería subrayar algún tema que nos preocupa mucho y que estamos incidiendo mucho. Hay un reto con mayúsculas y es que estos avances que han beneficiado tanto en los sistemas por la voluntad política que ha habido de dar una respuesta a las personas que vienen de Ucrania, queremos que lleguen para quedarse y beneficien a otros muchos solicitantes de asilo, niños solicitantes de asilo, niños migrantes que ya están en España y que deberían beneficiarse también de este fortalecimiento de estas medidas nuevas que tan protectoras pueden llegar a ser para los derechos de estas personas vulnerables. Sara, y ese reto que antes comentábamos que merece un capítulo, vamos a decir, entre comillas aparte, que es el tema de la salud mental. ¿Cómo se puede trabajar o cómo estáis en UNICEF valorando, trabajando para el tema de niños, además muchos muy chiquitines, para intentar trabajar con ellos en esa integración, pero también el tema de la salud mental, que es fundamental, intentando que pasen página, que es complicado, porque nos cuesta a los adultos pasar página, pero a los chiquis, a los pequeños, más si cabe, porque esto les va a marcar de por vida. ¿Cómo se puede trabajar con ellos? En una situación que a todos nos ha pillado así, de sorpresa, pero que a los pequeños les va a marcar casi de por vida. ¿Cómo se puede trabajar en este tema? Es una prioridad fundamental también el trabajo en salud mental. Tenemos equipos que están trabajando en las estaciones de metro, haciendo atención psicosocial a los niños que están durante semanas en estos lugares, en búnkers, y que necesitan esta atención psicosocial urgente. Y también en España. Nuestra prioridad es prevenir y acompañar estos primeros momentos. Tengamos en cuenta que son niños y niñas que, además de haber conocido ya la cara más dura de la guerra, se han separado de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, de sus amigos. Un desarraigo, además, brutal del día, de la noche a la mañana. Podemos imaginar el impacto en la salud mental que han tenido también ellos y sus cuidadores, los adultos que les acompañan. En concreto, en UNICEF España nos hemos dado cuenta de que teníamos también que actuar en esta línea y acabamos de lanzar, está en nuestra página web, unos consejos básicos dirigidos a las familias ucranianas y a otros refugiados que están en España, para que puedan manejar, entender qué le están pasando a sus niños y puedan manejar esas situaciones con unos consejos sencillos que como padres y madres podemos llevar a cabo, entendiendo si no duermen, si tienen conductas con dificultad de relaciones sociales, si son adolescentes y tienen alguna conducta autolesiva, qué podemos hacer, dónde pedir ayuda. Estos consejos ya los tenemos en varios idiomas en nuestra página web y también seguiremos haciendo una acción formativa en España, en muchas comunidades autónomas, para que los profesionales sepan cómo acompañar a estas personas que tanto están sufriendo también a nivel de salud mental. Pues Sara, seguiremos en contacto, volveremos a hablar, espero que dentro de poquísimo, bueno, ojalá, siempre decimos, y esto es una de las campañas que también yo creo que fue muy potente que lanzaste en UNICEF, lo de ojalá algún día se cierre UNICEF, porque no hiciera falta, pero lamentablemente se sigue necesitando UNICEF y afortunadamente estás ahí para trabajar, bueno, pues para velar por la salud física y mental también de los menores, de las familias, en este caso con esta crisis terrible, esta guerra, esta invasión de Rusia por parte, o sea, por parte de Rusia a Ucrania. Y Sara, yo espero que nos veamos en más ocasiones y seguiremos charlando cuando nosotros queráis, porque sabéis que, bueno, solo tenéis que serivar para contar con Tele7, así que espero que nos veamos en más ocasiones. Un besito enorme. Pues encantada, muchísimas gracias por el interés y muy buenas tardes. Gracias, Sara. Buenas tardes. Bueno, y nos vamos a ir a algo que, bueno, pues hoy tenemos que dar, porque somos un informativo y aunque no nos guste ensalzar las cosas que no nos parecen bien, pero, pues es así, es información pura y dura, es la noticia. Y vamos a mostrarles el desfile del Día de la Victoria que ha tenido lugar de, bueno, en el día de hoy, 9 de mayo, en Rusia. Si están viendo imágenes, es un resumen, porque, bueno, pues ha durado o ha sido un baño de multitudes. ¿Y por qué el 9 de mayo? Pues porque en Rusia, bueno, pues es una fecha que, como decimos, es importante, porque desde 1945 es cuando la Unión Soviética se impuso a Alemania y se impuso así, bueno, pues al imperio o a la nación áfrica, y con su ansiada capitulación. 77 años, ni más ni menos, se cumplen en este 2022 de aquel momento crucial del siglo XX. Es tradición que, bueno, pues en este día Moscú se llena de uniformes, de tanques, de armamento, de fanfarris, para mostrar el poderío militar vigente más allá de los recuerdos de esa Segunda Guerra Mundial. El Día de la Victoria es momento de sacar, dicho así, músculo, y de recordar que nunca más habrá quien quiera matar a 26 millones de rusos sin asumir las consecuencias. Claro, ahora se da la vuelta a la tortilla, ellos ahora quieren matar al resto de la humanidad libre. Bueno, pues ahí viene a Vladimir Putin, pensando, ha hablado, lo ha hecho en ruso, nosotros al final, pues bueno, pues no hemos podido traducir las palabras, con lo cual ya les resumo que el imperio ruso está más vivo que nunca, y que, es más, les hago un resumen. Defender el país es algo sagrado y han salzado a los militares rusos que combaten por la población, en este caso la región ucraniana del Donbass, y por la seguridad del país. Ha resaltado, perdón, que Moscú propuso en diciembre un acuerdo de seguridad entre Rusia y Europa. Rusia pidió a Occidente un diálogo honesto para lograr soluciones razonables y de compromiso, teniendo en cuenta los intereses de todos. Fue en vano, según palabras de Putin, no quisieron escucharnos, tenían planes completamente diferentes. Podemos verlo, argumentado. Bueno, pues esto es en resumen, les he ahorrado un discurso en ruso largo y un poquito intenso. Según él, pues nada, pues tiene el deber de defender lo sagrado, de defender el país y ensalzar a los militares rusos, que combate en la zona del Donbass y también para acabar, según ellos, con los nazis de ucranianos. Pues bueno, pues son palabras de Vladimir Putin en ese día de la victoria y no vamos a comentar nada más que bastante ya está caldeado el ambiente. Y digo caldeado porque no seré yo quien sea que lance nada. Vamos, Dios me libre. Pero sí hay gente que, bueno, pues oye, pues dice, bueno, esto no se puede aguantar y lanza cosas. En concreto, pintura roja, bueno, no es nada tampoco que vaya a hacer mucha pupa, pero bueno, pues sí la he marcado un poco. Atacan con pintura roja al embajador ruso en Polonia en una ofrenda con motivo del día de la victoria. El embajador ruso, Sergei Andreev, ha sido atacado, como ven, con pintura roja en, bueno, pues esa conmemoración, esa ofrenda floral en el mausoleo de los soldados soviéticos por el día de la victoria. Una fecha que puede ser clave en este caso para el desnace de la guerra. Decían que Rusia iba a acabar con la guerra en Ucrania tal día como hoy, pero parece ser que, pues no, que no se han equivocado, que se han equivocado. Según la información recogida por medios polacos que han difundido, bueno, pues estos vídeos y han subido a redes sociales, Andreev, bueno, pues le esperaba una multitud a este embajador ruso, le esperaba una multitud de ciudadanos ucranianos a su llegada a ese lugar para hacer esa ofrenda floral. Bueno, a pesar de las protestas, el embajador ruso, pues bueno, pues consiguió depositar la ofrenda floral en cuestión en el marco de esas celebraciones por la conmemoración de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Las celebraciones por el día de la victoria fueron canceladas por las autoridades polacas en rechazo a la invasión rusa de Ucrania. Además, el Ministerio de Asuntos Polacos no recomendó a los rusos organizar celebraciones de ningún tipo con motivo de la festividad, pero ahí el embajador ruso, pues dijo, pues yo me animo, pongo unas flores y hay que me voy a celebrar el día de la victoria. Pues toma, oye, pues le ha caído un tomate, no es, yo creo que es pintura roja, pero bueno, la verdad es que nos impacta lo que el hombre lo sobrelleva, sobrelleva, bueno, él y los miembros de seguridad que le han puesto, vamos, como si estuvieran San Fermín y le rociaran de vino tinto, pues ahí está él aguantando las protestas de los ucranianos y él, pues nada, pues impasible, está, celebrando el día de la victoria, pues ahí es nada. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a seguir con ese Día de Europa, porque la Juventud Vasca propone, en el día de hoy, Día de Europa, gestos cotidianos sobre consumo energético, transporte, alimentación, reciclaje y digitalización. El Consejo de la Juventud de Euskadi entrega a las consejeras Arantxa Tapia y Beatriz Artola Zaval una declaración que prioriza el cambio de hábitos de consumo y empoderarse como agentes de transformación social en el entorno cercano, en el humedal de Salguroa, y mañana, Senaskuna Centroa, se celebra ese Día de Europa, en el Año Europeo de la Juventud. Un grupo de jóvenes, bueno, pues que forman parte del Consejo de la Juventud de Euskadi, ha presentado en ese centro de interpretación del humedal de Salguroa, en Vitoria, el documento denominado Compromisos de la Juventud Vasca para una Euskadi Más Sostenible, que detalla el posicionamiento que las personas jóvenes, pues tienen a favor de la sostenibilidad y el medio ambiente. El acto, como decimos, ha estado presidido por las consejeras de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, y la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artola Zaval, que culmina así, junto al debate que se desarrollará mañana, perdón, que se ha celebrado hoy lunes en el centro Azkuna de Bilbao, un proceso participativo dinamizado por IOVE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, en colaboración con el Consejo de la Juventud de Euskadi, en el cual el grupo de jóvenes participantes ha manifestado la necesidad de cambiar sus hábitos de consumo y de empoderarse como agentes de transformación social en su entorno cercano de familiares y amistades. La primera palabra que me viene a la mente, cuando pienso en sostenibilidad, diría que es consumo responsable, porque me parece que es lo idílico cuando pienso en sostenibilidad. Un consumo sostenible en actualidad Gastien, consumoida, un corra bultxatzeko, ni pensat noz funtsezku dala, Onegaitzik lanitzen dauen pertsonen lanar, reconozitie premizuen bidez, edo konkurtuen bidez, eurek sentiteko ez bakarrik euren lanak sosietatien eraginbetakola, baizik eta sosietatiek euren lanak reconoziten dauen lau eur bai. Creo que una de las claves para avanzar a un consumo sostenible y sobre todo centrado en los jóvenes sería la implementación y la ayuda para la fundación de startups que crean empleo de calidad y digno para los jóvenes y luego otro aspecto fundamental combatir la desinformación en todos los aspectos centrado sobre todo en el compromiso de los jóvenes y en la implicación de cada uno de ellos bueno en mi caso como joven me comprometo a cambiar mis hábitos ya sacrificar ciertas comodidades que tengo hoy en día como por ejemplo utilizar el transporte público o reducir el consumo de plásticos que tengo llevando mis bolsas desde casa yo incorporo la sostenibilidad a través de acciones que desde mi aporte individual puedan también aportar al bien colectivo ya sea utilizando el transporte público o el servicio de bicicleta municipal para así ayudar a reducir la huella de carbono o también apoyando negocios locales que tengan uso nulo de plásticos y por el contrario tengan un sistema de uso de materiales reciclables egun horeko visitzan jasangarritas una integratzen dut ba biciclatuz arraia público arabiliz eta kilómetro zero diren producto akerosiz banik pertsona alkiplan eta jasangarriago bat dortzeko plastiko gabeko erosketak egiteko compromiso hartzen dut en mi caso como joven me comprometo en hacer un poco ese consumo responsable no que puede ser desde cuando voy a hacer una compra de ropa pues hacerlas de segunda mano consumir menos ropa en general utilizar menos plástico ese tipo de acciones me gustaría llevar a cabo de una manera más consciente todavía en mi opinión estamos a tiempo de frenar el cambio climático si aportamos desde nuestra perspectiva juvenil cambios como puede ser nuestras ideas en nuestro compromiso como jóvenes y nuestra voluntad de cambiarlo podemos conseguir que se frene el cambio climático las mujeres jóvenes sois esenciales como agentes transformadoras de la cambio social que estamos viviendo los y las jóvenes sois claves en la lucha contra el cambio climático y en la apuesta por la sostenibilidad ambiental y económica que europa intenta liderar en todo el planeta desde las instituciones bascas estamos trabajando con fuerza en ese futuro de europa sobre el que hemos reflexionado durante estos últimos meses contamos con la participación y la opinión de la juventud basca en todas las áreas de gestión del gobierno acabamos de aprobar la aprobar la ley de la juventud lo decíais ponemos en marcha nuevas estrategias trabajamos en espacios intergeneracionales entre personas jóvenes y personas mayores promocionamos políticas sociales promovemos debates juveniles estamos trabajando en la emancipación de vosotros y de vosotras mañana mañana es el día de europa y debatiremos con todos vosotros y vosotras acciones e iniciativas sobre clima y medio ambiente también vamos a estar en borders forum en parís en junio con la representación de una joven alavesa quien será la portavoz de toda la juventud basca y de las siete regiones pirenaicas hemos ido avanzando y trabajando de la mano de vosotros y de vosotras y en este año europeo de la juventud nos esforzamos por garantizar que dispongáis de más y mejores oportunidades para el futuro porque tenemos que cambiar nuestro modelo económico y nuestros hábitos de consumo porque toda la sociedad basca debe sumarse y desarrollar esos gestos cotidianos que poco a poco van a ir cambiando gestos individuales y colectivos para poder cambiar los hábitos de consumo energético transporte alimentación reciclaje digitalización y muchos más tomo tomamos personalmente y como institución buena nota de vuestras aportaciones y vamos a ir analizándolas con detalle para poder activar en el corto y el medio plazo muchas de las líneas que vosotros habéis subrayado hoy aquí desde el gobierno masco queremos ampliar la participación de la juventud en la toma de decisiones en todos los niveles y sobre las bases de un amplio consenso social y político desde europa se puso en marcha el famoso green deal del que habéis oído hablar el pacto verde europeo que incluye muchísimas políticas de los gobiernos pero también de los privados de las empresas privadas y también de la sociedad desde la juventud hasta los más mayores todos y todas tenemos algo que hacer es una estrategia que nos va a llevar a cuidar el planeta pero además a seguir creciendo de una forma sostenible es decir para que tengamos una situación social para que todos vosotros y vosotras tengáis un empleo digno de futuro también tenemos que tener un crecimiento económico que tiene que ser un poco distinto que también tiene que tener incorporada la variable climática y que la tiene que utilizar como una oportunidad y tenemos que trabajarla en ese sentido que hicimos desde euskadi pues decir bien europa es el lugar en el que vivimos europa nos marca el camino de ese pacto verde pero como lo traemos a euskadi nuestra sociedad bueno pues con sus particularidades como tiene que trabajar ese pacto verde europeo bueno hoy mismo se ha presentado el cano y chaserría una travesía cultural para acercar los mares y bueno pues la cultura marítima al litoral vasco con diferentes paradas una de ellas va a ser baracaldo pero vamos a hablar de todo el proyecto en conjunto para hablarnos de ello tenemos a su coordinador iñaki goycoche a iñaki buenas tardes a racha león a rastión bueno iñaki hoy mismo se ha presentado estamos aquí de enhorabuena no con bueno pues el cano y chaserría que es una esa travesía cultural para poner en valor la importancia de la historia marítima acercarla al pueblo vasco y sobre todo con bueno pues una potente programación cultural una exposición itinerante bueno y un recorrido que va a comenzar a finales de este mes de mayo hasta el próximo mes de septiembre iñaki cuál es el objetivo cuáles son un poquito las bases de esta bueno pues esta auténtica aventura marítima pues un poco el origen de todo es que este año se celebra el quinto centenario de la primera vuelta al mundo del cano por eso por ejemplo el 6 de septiembre es festivo en euskadi pero no podemos explicar o entender la aportación del cano a la primera vuelta al mundo sin comprender que él no fue un accidente sino que venía de una tradición marítima que se daba en toda la costa vasca un poco entonces entonces juntando estos ingredientes vamos a hacer una navegación con un marco del siglo 18 y vamos a parar en los puertos de hipuzcoa vizcaya y lapurdi para reivindicar un poco la figura del cano dentro de este contexto en el que queremos remarcar la importancia que ha tenido desde siempre la cultura marítima en euskadería iñaki se trata de recubrar esa relación con el mar a través de esa historia marítima compartido por todos los vascos y vascas con una buena conjunción porque esta misma mañana la habéis presentado la fundación del cano albaola que son los encargados de hacer esta bueno vamos a decir réplica de este patache en el siglo 18 a remo y a vela si no me equivoco y el museo marítimo vasco de donosti es una buena conjunción es importante también sumar fuerzas para organizar algo de este calibre ¿no iñaki? eso es desde el principio el cano fundación que ha surgido es una entidad que ha surgido en torno a la celebración del quinto centenario tenía tres objetivos que era pues por un lado ampliar el conocimiento en torno a esta pues bueno a la primera vuelta del mundo y a todo el tema marítimo luego darle difusión y trabajar en red entonces se ha juntado para este proyecto como hemos dicho el cano fundación albaola y el museo marítimo de donosti y un poco pues digamos que uno pone la parte de la gestión el otro pone la parte de todo el conocimiento marítimo la embarcación la tripulación y demás y luego también el museo pone la parte más histórica o la parte más de investigación y además también vamos a colaborar con un montón de entidades con el gobierno vasco con la diputación de Ipúzcoa y demás y como no con los ayuntamientos con unos 20-25 que son las paradas que vamos a tener en nuestro recorrido sí porque arranca este recorrido Iñaki corréjeme si me equivoco en el festival de Pasaya pasaría echarse de festivala el próximo 26-29 de mayo y va a recorrer el litoral vasco hasta el próximo 18 de septiembre donde arreglaremos velas y donde ya se pondrá buen recaudo y donde se dará por finalizado el proyecto pero antes va a haber muchas cosas Iñaki ¿cómo va a ser? un poquito por resumir porque yo sé que hay mucho hay expresión integrante, programación cultural ahora hablaremos también ¿no? porque como antes comentaba también ¿no? va a tocar ¿no? lo que nos toca muy de cerca que es Baracaldo pero ¿cómo va a ser un poquito esa programación cultural y ese recorrido por el litoral vasco? pues como has dicho comenzaremos en Pasaya a finales de mayo porque hay un festival marítimo muy importante y luego claro como es un barco que va navegando por la costa aunque luego también se llevan materiales por tierra hay que pensar que hemos tenido que hacer un recorrido que tuviera la lógica de la navegación porque no puedes estar hoy en Pasaya, mañana en Milbao y al día siguiente en la otra punta entonces poco a poco iremos avanzando por la costa y en este caso empezaremos por Vizcaya en el mes de junio para luego volver a Guipuzco en el mes de julio y luego ya más adelante entre julio, finales de julio, agosto y septiembre estar entre Guipuzco y Lapurdi entonces pues para que la gente se haga una idea un poco de cómo va a ser una parada tipo de nuestro recorrido la idea es que cada vez que llegamos a un nuevo puerto o a un nuevo pueblo estaremos en ese lugar pues unos dos, tres, cuatro días y va a haber varios elementos que van a entrar en el juego por un lado la propia llegada del barco que queremos que sea un poco una fiesta tanto marítima pues rodeada de marcaciones o rodeada de la gente que tiene relación con el mar va a haber una exposición itinerante en la que se va a contar tanto la primera vuelta al mundo del cano como la historia marítima de los pueblos por los que vamos pasando va a haber charlas históricas va a haber chosayos va a haber actividades culturales de teatro, música, danza, cuentacuentos va a haber también salidas marítimas para que la gente se pueda apuntar y pueda hacer una pequeña iniciación al remo en esta patache del siglo XVIII entonces son un montón de elementos que entrarán en juego pues con el objetivo, como hemos dicho de crear red, de dar a conocer el proyecto y de dar a conocer tanto la primera vuelta al mundo del cano como ese patrimonio marítimo vasco Iñaki, fíjate, eh, y esto no es peloteo Dios mi libre, eh, pero yo cuento las cosas así como son Iñaki, muchas veces conocemos, ¿no? sobre todo hablo, eh, los más jóvenes, ¿no? bueno, iba a decir instituto, eh yo, ahora será, bueno, pues, eh yo era bub, ahora se llama de otra manera bueno, eh, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, eh en los coles, en las cicastolas eh, que estudian, bueno, pues la historia del mundo la historia, por supuesto, de aquí pero yo creo que se, en los grandes conocidos, ¿no? la historia marítima, la historia de nuestros ranchales la historia del mar, ¿no? que lo tenemos tan cerca, ¿no? y al final es algo tan desconocido que yo creo que gracias a proyectos como este Iñaki y te digo, eh, yo creo que es una realidad no es por pelotearte, pero es que hace falta cosas así porque realmente se estudian en los libros muchas cosas importantes, eh no quito valor para nada pero al final desconocemos y yo creo que nuestros jóvenes seguramente les digas si hables del Cano les preguntes quién es el Cano y quizá pocos lo saben y es una pena además porque en muchos países anglosajones se le da más importancia a Magallanes que luego en realidad no llegó a dar la vuelta al mundo porque murió por el camino y el Cano es una figura desconocida pues también, no solo fuera de Euskadi sino aquí también y hay muchas veces que incluso parece que el Cano pues fue una persona de guetaria que casi fue, pues estaba ahí por casualidad pero hay que tener en cuenta que había treinta y tantos marineros vascos en esa primera vuelta al mundo que cuatro dieron la vuelta al mundo y había uno de Baracaldo y por eso hemos ido a Baracaldo y desde el principio que hemos tenido relación con el ayuntamiento y ellos también quieren un poco participar en el proyecto para dar a conocer esa realidad y más allá de las personas y de esa primera vuelta al mundo hay que tener en cuenta que durante muchos años eh, toda la economía la construcción de barcos la gestión de los bosques el tema de mercancías el tema de pesca y demás no solo de las ciudades de la costa sino de todo el entorno es que vivíamos del mar y para el mar parece que ahora eso se ha olvidado un poco y es lo que queremos reivindicar con este proyecto no solo la parte histórica y épica de esa primera vuelta al mundo sino toda la parte en la que vamos pueblo a pueblo eh, recordando y subrayando pues los hitos históricos que Baracaldo, Portugalete, Bilbao, Guecho, Arminza, Bermeo, Ondaro, Alequeitio han tenido en relación con el mar y con toda esta historia Oye Iñaki, ya por eh, un poquito por cercanía, porque tenemos los aquí cerquita, en Baracaldo cuando va a llegar el proyecto cuando podemos, eh, bueno vamos a estar muy pendientes, eh durante todos estos meses recordemos que arranca a finales de este mes de mayo hasta el 18 de septiembre recorriendo la costa vasca pero el Canocha Serría cuando un poquito va a llegar al municipio Fabril cuando podemos ahí apuntarlo también en rojo Pues estamos ya ultimando los últimos detalles del calendario y como he dicho la primera parte un poco más compleja del proyecto es encajar ese ese calendario con lógica para ir llegando a todos los pueblos y que el barco pueda hacer un recorrido pues que sea factible y que no esté hoy en una punta y mañana en la otra entonces como hemos dicho empezaremos en Vizcaya y tenemos el calendario casi cerrado pero podemos avanzar que en Baracaldo estaremos en el fin de semana del 10 al 12 de junio entonces que la gente esté atenta para recibir al barco y ya hemos eh acordado que estará en torno a la Darsena Porto creo que se llama concretamente que es la zona del gasolino para entendernos así que ahí estará estará nuestro barco y también podemos avanzar avanzar que llegaremos derecho y de Baracaldo luego iremos a Bilbao y luego de ahí iremos a Portugalete porque en el siguiente fin de semana en el del 18 19 de junio también Portugalete celebra su setecientos aniversario y ahí estará nuestra patache para celebrarlo para celebrarlo a lo grande bueno eh eh un patache esta réplica este barco del siglo XVIII Juanita Larando eh el por qué el nombre eh Iñaki pues Juanita Juanita Larando era una corsaria que tenía origen en orio pero que vivía principalmente en Donosti y pues es una corsaria que que tenía digamos un negocio en el puerto de Donosti y bueno pues parece que en toda esta historia pues los hombres son protagonistas pero también hay que reivindicar el papel de la mujer en los puertos y demás entonces pues se ha querido poner a este barco el nombre de mujer que la verdad que el barco hay que decir que se votó en septiembre y Alvaro Lazo quien eligió el nombre un poco para reivindicar también la figura la figura femenina y para eh reivindicar también pues esas historias de corsarios y esas historias marítimas que van más allá de la de la historia pura y dura y de la y de la primera vuelta al mundo del cano eh Iñaki pues eh cuando estéis eh por aquí eh por estos lares eh por eh por Baracaldo de esa dársena de de Portugalete nos invitaréis a bordo con las cámaras de Tele7 te parece y así hacemos un recorrido y nos vemos en persona perfecto la verdad que el barco vimos esto donde no estoy en la en la presentación que han venido dos representantes del ayuntamiento de Baracaldo y la verdad que con ellos una gozada y el juez impresionante es el barco navegar con navegar con sus 18 remeros y la idea es que allí siempre haya una tripulación en mínima fija porque hay que manejar ese barco pero que luego la ciudadanía también tenga la oportunidad de montar en el barco de aprender a navegar y que tengamos invitados pues tanto representantes institucionales como medios de comunicación para recoger desde dentro lo que está ocurriendo así que invitados estáis ya sincronizaremos agendas para en torno a ese fin de semana del 10 12 de junio podéis estar también a bordo de la patache pues venga queda dicho eh eso sí yo pongo a remar al cámara eh que tiene unos brazos más fuertes que los míos que yo no llegaría ni a dos pasos iñaki muchísimas gracias que recasco un placer gracias por hacernos un huequito en tu agenda de contarnos este proyecto tan interesante y tan apasionante un placer Sorionac por cierto por el proyecto besito a lo que he dicho hay que empezar a entrenar para remar durante este verano venga he hecho me pongo a ello un besín ahora eh continuamos eh con eh antes de irnos a publicidad eh la comisión de salud que se ha celebrado hoy mismo en el parlamento vasco donde se ha presentado un estudio de infancia adolescencia y juventud con problemas de salud mental en la comunidad autónoma vasca eh un trabajo que la ha presentado eh Fedeafes eh que es la federación de Euskadi de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental vamos a escucharles el primer diagnóstico así eh es un estudio cualitativo no es un estudio cuantitativo vale eso también situarlo ahí y es importante es un estudio también que eso es muy importante ponerlo sobre la mesa que nosotros lo teníamos planificado antes de la pandemia nosotros antes de la pandemia habíamos hecho otro otro estudio de análisis de la situación de los recursos sociosanitarios y ahí salió pues bueno una serie de de déficits que veíamos pero no se había pronunciado y una no se no 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 habíamos tenido oportunidad de profundizar y ahí en ese en ese estudio vimos la necesidad de profundizar nosotros ya lo teníamos planificado antes de la pandemia quizás la pandemia lo que ha venido es a poner sobre la mesa otras situaciones que ya estaban ¿no? que ha puesto sobre la mesa situaciones que ya había entonces bueno pues como digo no es un estudio cuantitativo simplemente voy a dar unos datos que que salieron del estudio porque los otros son de fuentes secundarias que tenéis ahí en el powerpoint que es que las personas entrevistadas porque el estudio se hace entrevistando a profesionales que están en primera línea y a familias y de menores de edad y a jóvenes con problemas de salud mental y bueno pues lo que nos trasladan tanto las familias tanto las asociaciones como los centros de salud mental es que cada vez se recibe de los centros escolares consultas en relación a problemas de salud mental cada vez de personas menores más jóvenes en concreto menores de nueve años hay bastantes y luego también otro dato así que tiene que quizás tiene este más que ver con la pandemia es el incremento por ejemplo la unidad de hospitalización de basurto de un 50% el incremento de las de la de los ingresos ¿no? si se compara los cinco primeros meses de 2019 y los cinco meses de 2021 bien los trastornos más comunes son trastornos generalizados del desarrollo del comportamiento trastornos de conducta y trastornos emocionales déficit de atención por hiperactividad ansiedades depresiones etcétera esto en el ámbito de la infancia en el ámbito de la juventud las patologías de personalidad los trastornos de conducta las patologías duales hoy en día está cambiando totalmente el perfil hoy en día los jóvenes que vienen con problemas de salud mental un porcentaje significativo tiene un consumo de tóxicos y esto hay que abordarlo ¿no? desde ese punto de vista de la patología dual luego los trastornos de conducta alimentaria en las mujeres los trastornos límites de personalidad y bueno pues en los hombres más los problemas de conducta bien los recursos que se analizaron en el estudio recogemos un mapa de recursos de los recursos más importantes yo aquí no me voy a detallar en ellos simplemente decir pues lo que tiene que ver con las unidades de hospitalización infantojuvenil por un lado las unidades que ingresan a jóvenes o menores con problemas de salud mental también algunos hospitales de día cuando hicimos el estudio solo había un hospital de día que era el de Victoria y ahora se ha creado alguno en Bilbao centros específicos de salud mental dirigido a la población infantojuvenil programas de atención temprana y luego lo que tiene que ver con el ámbito de los centros territoriales educativos ¿no? pues la UTE la atención domiciliaria etcétera en el ámbito educativo y luego los recursos que pueden ofrecer las asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental bien centrando así un poquito pues como digo el estudio es amplio y está detallado pero bueno quizás por ámbitos ¿por qué por ámbitos? es que no se puede abordar la salud mental solo en un ámbito solo en el ámbito de salud no hacemos nada en la salud mental hay que abordarse en muchos ámbitos entonces también cuando la persona es adulta pero cuando es una persona joven pues más motivo todavía por ejemplo el ámbito educativo también va a ser muy importante bien ¿qué hemos detectado nosotros? ¿qué necesidades se han detectado tanto como digo desde estas personas expertas como desde las familias? bueno que se necesita una atención continuada un seguimiento a los casos que los niños niñas necesitan una escucha empática y cercana y para eso hace falta tiempo que se necesitan apoyos no solamente en los momentos críticos es decir yo tengo un hijo imaginaros pongo un ejemplo que a veces se visualiza más de 15 años que tiene un problema unos comportamientos disruptivos que la familia no puede con esa situación y le lleva a urgencia en urgencia lo tratan lo atienden pero otra vez a casa en el centro de salud o sea es decir se necesita un apoyo continuado se necesita atención domiciliaria para determinados casos graves no estamos hablando en general pero estos casos graves son casos muy fuertes que hacen mucho daño a la persona a la familia y al entorno hospitales de día como he dicho antes y aquí en el estudio también salió pues la saturación de las unidades de hospitalización de agudos de menores o sea así que las plazas son escasas y es necesario incrementar las plazas para ingresar a los niños porque como digo cuando un menor está en una crisis a veces los padres se encuentran con que se tienen que venir con el menor porque no hay una cama o sea tienen que ellos tratar la crisis o sea bueno pues eso es una situación muy difícil entonces requiere que haya más camas se necesita más apoyo psicológico más intervenciones terapéuticas y que no sean intervenciones distanciadas en el tiempo quiero decir ¿no? porque si tenemos una atención psicológica cada dos meses poco vamos a poder hacer con ese menor se necesita también el tema del tránsito entre la infancia la atención a la infancia y entre cuando pasan adultos ¿no? hay algunos jóvenes que nos han expresado pues bueno que para ellos ha sido un proceso traumático hay que cuidar ese paso ¿no? de adulto luego los dispositivos de ingresos de media estancia cuando tenemos estos casos de mayor gravedad y de mayor gravedad y que no está relacionado con desprotección son familias que luchan por sus hijos e hijas son familias que están ahí que se ven ellas también afectadas a su salud mental porque es una situación de día y otro día y otro día y no hay solución y para esos casos bueno pues habrá que poner una solución luego el abordaje específico de la patología dual la patología dual que bueno creo que todo el mundo más o menos lo conocerá pero por si acaso es el problema de salud mental un joven que tiene un problema de salud mental y consumo pues hay que abordarlo hay que abordarlo desde los dos puntos de vista ¿qué nos pasa con estos casos? que si no se aborda desde el punto de vista sociosanitario se judicializan porque al final acaban cometiendo delitos acaban nos pasa eso y nos pasa también con ciertos menores que no tienen nada que ver con patología dual nos pasa y así nos lo decían desde el ámbito judicial que llegan casos que llegan porque no se les ha dado una solución sociosanitaria ¿no? entonces claro fijaros lo que es para un menor que tenga un problema de salud mental la etiqueta si encima le ponemos la etiqueta de un menor infractor porque ese menor no ha recibido la atención adecuada bueno pues ahí también tenemos que incidir tenemos que incidir también en el tema de la patología dual como digo porque es que cada vez vienen más casos o sea más perfiles de ese tipo ¿no? entonces es importante que estemos preparados para eso continuamos en Tele7 y es un atentico placer recibir aquí cerquita eh con nosotros a un baracaldés bueno pues que recorre el mundo ni más ni menos que en Sevilla que lleva ya unos años Gorka Fernández Gorka buenas tardes buenas tardes Susana bien allá bueno pero baracaldo se lleva siempre en el alma siempre en el corazón y tú en Sevilla que por cierto acabado de terminar hace un poquito la feria de abril diría oye yo en baracaldo que hace mejor tiempo por cierto que había hecho muy malo fíjate que me he perdido de la feria de Sevilla por venir a baracaldo eh o sea fíjate eh es que tira tira la casa tira Gorka y además bueno con el nuevo bebé sí adiós a los 30 que es una autofición porque tiene tiene un poquito mucho de ti sí bastante tiene bastante no deja de ser una novela eh así que si quien se vea reflejado pues al final está novelado y bueno pues en principio me da más o menos igual ¿no? si alguien se ve reflejado y no le gusta lo que escribe yo no es una novela hecha desde el rencor porque surge tras un abandono ¿no? o sea a mí me dejan y surge de ahí ¿no? pero no está hecho desde el rencor pero si a alguien le molesta pues me da más o menos igual es decir porque el trabajo está hecho el trabajo era el trabajo terapéutico de escribir para sanar ¿no? y ese era un poco el ejercicio que he hecho con la escritura una manera de decir oye en lugar de pasar que oye que un saludo para los psicólogos y psicólogas psiquiatras y demás pero decir oye me puedo expresar o puedo trasladar ¿no? a través de esta novela las letras también con una manera de desahogo pero también de apoyo ayuda también a otras personas porque esto es algo universal ¿no Gorka? sí todos nos han abandonado hemos abandonado hemos estado en un impas hemos sufrido hemos amado nos hemos desenamorado esto es la vida misma ¿no? sí además nunca sabes lo que lo que te depara el futuro hay un cuento chino muy bueno que es el que habla sobre la buena suerte mala suerte quién sabe que va hablando de una serie de cuestiones catastróficas que le suceden al personaje y el hecho de que le suceda un hecho catastrófico todo el mundo lo valora como de mala suerte y él dice bueno mala suerte buena suerte quién sabe y gracias a ese hecho catastrófico se salva de no ir a la guerra por ejemplo ¿no? entonces al final cuando te dejan cuando te dejan ¿no? porque cuando dejas lo tienes más fácil porque hombre o no Gorka a veces que se sufre es que depende lo del sufrimiento es muy relativo pero se sufre menos porque la decisión ya está tomada ¿no? al que le dejan no sabe lo que le viene o primero porque ha estado en una realidad paralela en la que no se estaba dando cuenta de lo que había pero bueno es más es más impacto ¿no? entonces pues bueno hombre yo siempre digo que a mí estoy muy contento a pesar de que el hecho de que me hayan dejado estoy viviendo ahora en Sevilla y he dejado mi querida Baracaldo ¿no? porque es una concatenación de hechos que hacen que me deja una persona encuentro a otra esa otra persona es de Sevilla y me voy a Sevilla a vivir entonces podemos decir a mí cuando porque me dejó aquella persona ahora estoy viviendo en Sevilla bueno pues estoy feliz es un nuevo inicio ¿no? estoy felizmente felizmente viviendo en Sevilla entonces nunca sabes lo que te va a deparar el futuro lo que sí que es cierto es que es un choque importante y que puedes entrar en pues en depresión o y sí que sí que yo valoré el hecho de que a alguien le pudiese servir la novela para para poder ver que bueno que hay más allá de de una crisis personal existen opciones de salir y existen opciones de salir a través de la música a través de la literatura a través del deporte y un poco todas esas cuestiones son las que a través del cine son las que trabaja se trabajan en la novela que muestras aquí como comentas oye sin rencor es una realidad es algo que forma parte como decimos de la vida del ser humano y además bueno además de tu experiencia también la situas porque bueno pues como hemos dicho antes tú eres de baracaldo la situas en baracaldo eso era algo que querías también hacer situarla aquí sí fue muy curioso porque mira el viernes pasado por la noche estuve comiendo con unos amigos aquí en un restaurante en baracaldo y salimos y empezamos mira aquí esto aparece en el libro y este otro rincón aparece en el libro luego la gente va a ir de ruta de ruta como la ruta con el código da Vinci que van diciendo y esto aparece aquí esto pero esto va a ser como una biblia ya pues se puede se podría hacer con Nadies a los 30 una ruta pero claro yo me sonrío cuando paso por este sitio y digo mira pues este sitio está ahí en la novela o este otro sitio está ahí entonces también con el tiempo tuve la impresión de que la novela no solamente era una cuestión de un abandono sino que era una especie del abandono que yo hago por baracaldo o sea yo abandono a baracaldo a mí me abandonan y yo abandono a baracaldo porque me voy entonces también es una especie de melancolía respecto al hecho de ya no vivir en baracaldo que es mi pueblo de toda la vida y a mí me encanta este pueblo vamos yo estoy súper orgulloso de ser baracaldés creo que tenemos ese puntillo de orgullo en este pueblo que creo que es importante y me he ido a otro pueblo que también es súper orgulloso el de la algaba así que estoy ahí digo que soy algaba baracaldeño es que estás ahí entre entre dos tierras como diría la canción de héroes del silencio claro y es que dejar atrás toda una vida baracaldo sus gentes tus vecinos tus amigos tu cuadrilla es un cambio importante sí y en ese adiós a los 30 es un adiós no solamente de vamos a decir una generación de una edad porque lo de los 30 es algo que realmente pasa esa edad o es como algo que dices puede ser los 30 pero puede ser los 40 o los 50 no si pasa está ambientado en el 2006 o sea hace 16 años entonces sí que yo entonces tenía 31 años entonces es un poco el adiós a los 30 simbolizaba el hecho de que de que me habían dicho adiós a los 30 no que yo estuviese despidiendo los 30 sino que me habían dicho adiós a los 30 es el nombre de un blog que yo creé porque a mí esto me sirvió yo en el 2006 cuando todo esto aparece cuando me 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 cuando sale el abandono y demás pues empiezo a escribir un blog con un con un pseudónimo entonces pues bueno a modo de terapéutico estoy con el blog y pasado termina la etapa del blog ese blog se llama adiós a los 30 termina la etapa del blog y digo y por qué no cojo todos los posts que he ido realizando en el blog y le doy una forma de libro y entonces me pongo a construir la novela de manera que ya no es terapéutica porque ya no la función terapéutica ya estaba con el blog ya estaba dicen que la que no te puedes contar una historia hasta que no la tienes integrada es decir hasta por ejemplo un trauma si tú no integras bien un trauma no puedes hablar sobre sobre ese trauma en concreto entonces yo ya estaba liberado de esa historia para poder jugar con ella a meter personajes por allí a meter amigos por acá y a y a y a disfrutar que ha sido un poco lo que lo que he hecho disfrutar escribiéndolo un proceso de disfrute pero cuándo se ha producido Gorka porque antes estábamos hablando tú y yo del tema de bueno de la pandemia de ese parón del mundo de ese momento que nos dicen oye no se puede salir más para lo básico yo estaba comentando dos años que bueno pues que también he estado fuera aquí de las cámaras y demás tú has aprovechado para escribir esta novela o cómo ha sido el proceso gran parte del gran parte de la novela sí ya empecé antes pues escribiendo dos o tres capítulos lo dejé unos años lo retomé y sí que es cierto que en la pandemia al poder tener más tiempo para estar en casa y de centrarme sí que fue un poco el proceso final de pulir la novela de pulir la novela y de buscar quien la publicase también entonces bueno pues tuve la suerte de que ediciones siglo XXI la 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 cogiese y ahí está y ahí está pero sí que es cierto que la pandemia me ha ayudado también para poder cerrar del todo yo no es hay mucha gente que se pone se pone un límite de un año para escribir una novela o dos años y el de dos años tiene que estar todo hecho pues bueno en mi caso ha sido un proceso de 16 años más o menos en el que escribí el blog y demás en medio escribí Aprende y Disfruta que estuve aquí presentándolo dejé entonces el Adiós a los 30 y luego lo retomé siempre con con eso con el disfrute y sí sí me ha servido mucho la pandemia para poder terminar de pulir la novela que te han dicho los lectores y lectoras de este Adiós a los 30 muchos habrán sentido identificados identificadas no me cabe duda no sé si luego lo expresarán te dirán esto me ha pasado a mí o esto lo he vivido o se quedan y dirán oye me gusta mucho tu novela pero por vagines dicen ostras es que esto en realidad puede durar pues mira ha habido de todo yo creo que en función de la cercanía que tengan conmigo lo viven de una manera más intensa por ejemplo gente muy cercana a mí se lo ha leído en una tarde en dos tardes o sea mi cuñada se lo leí desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana y se lo leí de un tirón porque había porque conocía a los personajes y demás luego hay gente que está un poquito más distante de la historia o más distante de lo que soy yo y dice pues ha sido un libro entretenido la verdad es que lo he lo he visto otros por ejemplo uno de Albacete que es un compañero de la peña Óscar de Marcos de ahí dos hermanas pues dice Orca pues no he podido pasar de las 20 primeras hojas pues no pasa nada tampoco tiene que tampoco tiene que gustar a todo el mundo pero sí que es cierto que la tónica general es de de haber disfrutado de ser una lectura ágil no es literatura profunda intensa no no es es más de es más más llevadera no sé por así decir no sé para muestra un botón que tenemos aquí el libro Adiós a los 30 Gorka y hoy vas a estar como estás aquí con nosotros en tu tierra Maracaldo en la librería Minerva a partir de las 7 de la tarde en ese encuentro con los lectores y lectoras con esa forma de libros en casa como uno se enfrenta ¿no? una encuentro con los lectores cuando muchos ya están con el libro lo han leído lo han releído dicen oye pues es que yo espérate y esto a mí me parece porque claro ya los lectores una vez que tenemos el libro en nuestras manos tienes que tener en cuenta que ya es nuestro lo hacemos nuestro y ya deja de ser un poquito tan ¿no? tan nuestro bebé sí sí está claro está claro una vez que está publicado ya no es mío claro ya uno te va diciendo oye a mí esto pienso que tal o esto me he sentido identificado y esto creo que tal ¿cómo se hacen esas presentaciones? Javier Cercas decía que el libro al fin y al cabo es 50% tuyo y 50% del que lo lee me imagino que a las 7 en Minerva vendrá gente de todo tipo gente que se ha leído el libro gente que lo tiene a medias y gente que viene a ver de qué va el libro y tal y a comprarlo y a comprarlo intentaremos que no haya mucho spoiler y que no sé pero sí que es cierto que probablemente venga gente venga personajes o sea personajes que han estado inspirados en personas que van a estar ahí entonces bueno pues igual incluso es curioso que alguien que está inspirado en la propia novela pues pregunte algo o quiera saber por qué haces esto con mi personaje o con el personaje bueno pues oye y quién sabe igual no eres tú no sé a ver decía también Mark Twain estoy un poco nervioso en ese sentido porque siempre que me enfrento a una presentación tengo como unas un verbigí que llaman allí en Andalucía el verbigí y como las mariposas y decía Mark Twain que se preparaba durante tres semanas una charla improvisada y más o menos yo llevo madre mía yo llevo pues preparando la presentación dándole vueltas hay que decir cómo decir y demás la pandemia el covid nos ha privado de poder tener a a Fernando Blanco Arrate presentándome porque está con covid y hemos hecho el cambio y me va a presentar mi hermano bueno que también me conoce y que es un buen es un buen jugador también también va a ser bueno no sé muy bien el que presenta también se guarda cartas en la manga pero también va a ser un buen presentador y bueno pero esperamos pasar un buen rato que al fin y al cabo es lo que el contacto con los lectores es lo más lo más bonito que hay Gorka y el volver a vamos a decir porque claro una primera vez desnudado dicho así en la novela contando un poquito tu experiencia tus sentimientos y plasmándolo aquí pero como decíamos con humor y con ese buen rollo que como decimos que es importante y ahora una vez más bueno pues en esta presentación también el comentar la novela y volver un poquito a desnudarte eso da pudor para un escritor porque hay veces que y yo soy la primera en reconocerlo y la gente no lo cree o los escritores a veces los actores actrices y yo me pasa en mi caso jo tenemos yo soy muy tímida que la gente como va a ser si todos los días en la cámara o con una presentación o con gente ya pero luego tenemos nuestro cierto grado de timidez a ti te pasa Gorkal decir oye y una cosa es exponerlo contarlo a través de las letras de una novela pero luego tienes esa carga también de un poquito de cierta timidez sí sí a ver yo parto de la base de que es una novela y en el fondo nadie sabe lo que es real y lo que no es real quizás alguien que sepa que su personaje está inspirado en él o en ella vea que porque hay cosas que son más o menos reales pero en términos generales es una novela y a mí no me no me preocupa tanto porque es una historia al fin y al cabo es uno un lector me dijo joder Gorka es que te has abierto te has abierto demasiado y dice bueno pues o no además tú dices oye yo hablo de Max no hablo de Max no hablo de Gorka no es Gorka cada uno que piense lo que quiera que piense lo que quiera que piense lo que quiera al fin y al cabo y entonces eso lo vas viendo y abrirte sí bueno pero la historia la historia está ahí y decía Raymond Carver que toda escritura es autobiográfica aunque escribes un cuento de yo que sé de de monstruos o lo que sea algo autobiográfico blasmas y y vuelcas entonces para qué para qué llevarse si al final si la escritura si tú vas a estar en la escritura y bueno lo lo vuelcas y y ha salido no que es lo que lo terapéutico del hecho el el botar el tema el tener una sea un sello de identidad o que tenga algo de ti aunque sea como comentas algo grotesco que se aleja totalmente a tu persona pero decir bueno pero he dado vida a esta criatura y bueno también a veces que a los monstruos les coge cariño en la sección no en la realidad te haces mucho te haces tienes personalmente mucho mucho cariño a ciertos personajes incluso a los malos lo has ido construyendo y hablas con los propios personajes o hablas por cómo cómo te pondría aquí cómo te pondría allá o sea dialogas un poco con los con los propios personajes y no sé es un ejercicio muy interesante yo por ejemplo el personaje de Edenia que es un personaje secundario me parece que está muy bien a ver muy bien construido se parece un poco falsa a falsa humildad pero 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 sí que creo sí que creo que que tienes una un cierto acercamiento a cada uno de los personajes ¿no? pues Gorka nos vamos a acercar ahora mismo dentro de un ratito siete de la tarde en la librería Minerva en Baracaldo para descubrir estos personajes y más ese escenario que es Baracaldo que te agradecemos además oye que también lo pongas en valor y que sea como decimos ¿no? bueno pues un escenario literario gracias a ti Gorka y espero que no pasen otros dos años y pico eso es ojalá ojalá gracias a Tele7 por estar siempre ahí por darme esa posibilidad de hablar con con la gente y bueno pues nada a seguir un placer Gorka muchísimas gracias gracias nos tenemos que marchar mañana les contaremos la inauguración del FAN que nos ha quedado pendiente les seguiremos hablando del Parlamento Vasco de la Comisión de Salud bueno y muchísimas cosas más que seguramente ocurra mañana martes pero eso será mañana mismo aquí en Tele7 de Vía Arte un besito Agur chau